... Acto con motivo de la inauguración del Centro Nacional de Investigación en Tecnologías Libres, Senditel. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, dirigida por el maestro César Iván Lara. ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritará el Señor! Interpretado por el Señor y el pobre en su choza, libertad pidió. ¡Alte el santo nombre, digno de favor! ¡Al fin del juicio, Dios la bendición! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Las comunidades ya no tienen que ir hasta donde se encuentra la tecnología. Ahora, la tecnología es la que llega a las comunidades, gracias a la innovación permanente del gobierno bolivariano. En este sentido, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha impulsado el crecimiento de las tecnologías de información y comunicación en Venezuela, estableciendo el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, Senditel, recientemente creado para impulsar las tecnologías de información y comunicación con estándares libres, promoviendo la investigación y el desarrollo de productos innovadores, superando obstáculos de tecnologías privativas, las cuales imposibilitan la generación y transmisión de nuestro propio conocimiento. Senditel iniciará sus operaciones en el Estado Mérida, donde se encuentra su primer nodo. De esta manera, optimiza el potencial particular de esta región, sembrando, forjando y consolidando el conocimiento de tecnologías endógenas libres que puedan ser aprovechadas por los diversos entes del sistema productivo venezolano. Gracias a la creación de este nuevo organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, se potencian las operaciones de los proyectos que se han puesto en marcha en el área de tecnologías de información y comunicación, como la Academia de Software Libre, que desde el 2004 genera contenidos y capacitación para promover la investigación, desarrollo, innovación y formación en esta área, realizando el proceso de migración de software libre al sector público, como política de Estado que adelanta el gobierno bolivariano. Igualmente, para fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar los programas y misiones sociales del gobierno bolivariano, el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CNTI, desarrolla una red inalámbrica de acceso a Internet, facilitando la comunicación e interacción de los entes públicos y la sociedad a través del desarrollo de una infraestructura adecuada de tecnologías de información y telecomunicación. Apuntalando la democratización del conocimiento, surge Misión Ciencia, articulando e incorporando masivamente actores sociales e institucionales en función del desarrollo endógeno, la profundización del proyecto nacional bolivariano y la integración de los pueblos. Dentro de Misión Ciencia, nace el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad venezolana herramientas de acceso a la información como un mecanismo de apropiación social del conocimiento y como una vía para mejorar la calidad de vida. El gobierno bolivariano ha logrado conectar al pueblo con el conocimiento y la información, apoyando proyectos como la Red Social del Conocimiento, constituida por infopuntos, infomóviles, infocentros y mega infocentros, donde la comunidad puede tener acceso gratuitamente al conocimiento. Las tecnologías de información y comunicación han sido un gran apoyo para la gestión del sector salud, permitiendo interconectar los hospitales, centros de diagnóstico integral, módulos de barrio adentro, ambulatorios y farmacias populares. En Venezuela se ha puesto en marcha el gobierno electrónico, a través del componente Alcaldía Digital del proyecto Municipio Innovador, creando condiciones necesarias para optimizar la calidad de la gestión interna y promover su interacción con el ciudadano. El gobierno bolivariano de Venezuela, consciente de que el crecimiento no descansa, trabaja para cumplir cada requerimiento científico-tecnológico del pueblo venezolano, democratizando el conocimiento para la consolidación de la soberanía tecnológica. Un pueblo conectado al conocimiento es un pueblo con libertad. El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres surge como iniciativa para impulsar los procesos necesarios que permitan transitar el camino hacia la definición del rol que debe cumplir la ciencia, la tecnología y la innovación para alcanzar el desarrollo económico, social y político de la nación. Esto es lo que hoy se inaugura acá en el Estado de Mérida y este acto está siendo presidido por el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, acompañado además por la ministra de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba, que en este momento hace su intervención. A todas y a todos. Compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Fría. Ciudadano licenciado, Florencio Porras Echesuría, gobernador del Estado de Mérida. Compañeros viceministros de Ciencia y Tecnología, Luis Marcano y Gladys Mayer. Ciudadano ingeniero, José Aguilar, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundacite Mérida, y de el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. Primisa. Ciudadano ingeniero, Jorge Berrizbeitia, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Demás presidentes, presidentas de organismos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, compañeros directores generales, compañeros funcionarios generales. Ciudadano licenciado, Carlos León Mora, alcalde de la Ciudad de Mérida y demás alcaldes presentes. Autoridades militares, apreciados compañeros alfabetizadores y alfabetizadoras del Plan Nacional de Alfabetización. Compañeros facilitadores y supervisores del Programa Nacional de Infocentros. Beneficiarias y beneficiarios del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica que hoy están acá para recibir su certificado. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores, este pequeño acto, pero gran acto, es un momento orientado en primer lugar, por supuesto, a la inauguración del primer centro nacional para el desarrollo e investigación de tecnologías libres. Este esfuerzo nos permite integrar en un sitio lo que significa el pensamiento estratégico, el esfuerzo operativo para desarrollar tecnologías que, como su nombre lo indica, nos lleven cada vez más a alcanzar grados de independencia científico-tecnológica, lo cual está en la base del proyecto estratégico bolivariano y está en la base de lo que significa ser cada vez más independientes para ser cada vez más soberanos. Ese es el primer elemento que hoy nos reúne acá. Un segundo elemento tiene que ver con la activación de lo que significaría el plan de inauguración de 112 nuevos infocentros. Cuatro mega infocentros y seis nuevos infomóviles. Lo cual nos lleva a incrementar la capacidad instalada y la infraestructura para continuar con lo que ha sido una política sostenida del gobierno bolivariano de acercar las tecnologías a la gente y poner las herramientas que generen cada vez mayor capacidad del pueblo venezolano para apropiarse del conocimiento. El tercer elemento que nos reúne hoy tiene que ver justamente con un balance. Un balance de lo que ha sido la revolución para las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías de información y comunicación en la revolución bolivariana. Esos tres elementos por sí solos significan y representan una enorme alegría para el pueblo venezolano y representan un inmenso orgullo para el gobierno bolivariano y específicamente para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y para todos los trabajadores que se desempeñan en el campo de las tecnologías de información y comunicación. Desde nuestra Constitución, cuando en el artículo 110 se señala que los sistemas de información forman parte de lo que se declara como asunto de interés público, la ciencia, la tecnología, la innovación y los sistemas de información se definen en nuestra Constitución como asunto de interés público y por lo tanto responsabilidad del Estado venezolano. Posteriormente con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la transformación de reacción en el Centro Nacional de Tecnologías de Información. Son los tres primeros elementos que le dan señales muy claras al pueblo venezolano y al mundo entero de lo que avanzaba con mucha velocidad en la revolución bolivariana. Es decir, no era un simple discurso, sino que hoy podemos decir que se ha convertido en una línea continua de política pública, que se ha convertido en una práctica del gobierno bolivariano, que se ha expresado en concreto en un marco normativo que abarca desde la creación, desde lo que está contemplado en la Constitución, en la ley de ciencia y tecnología, en la ley de firmas, datos y mensajes digitales, en la ley de telecomunicaciones, en la ley contra el delito informático, de manera que ahí tenemos un marco regulatorio que va marcando justamente el camino de lo que debemos hacer en materia de tecnología de información y comunicación. Igualmente en términos de lo que significan proyectos y programas. El nacimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología echó a andar inmediatamente el Proyecto Nacional de Infocentros, que no es más que el mecanismo formal para acercar las tecnologías a la gente, acercar las tecnologías al pueblo. Comenzamos en el 2001 con 340 infocentros. Atravesamos la vorágine del golpe de Estado y la vorágine de lo que significó el paro petrolero, que marcó definitivamente el papel de las tecnologías de información porque ellas fueron utilizadas al servicio de la conspiración. En el 2004 se crearon 100 nuevos infocentros, pero simultáneamente avanzamos con programas de formación y capacitación en diferentes áreas donde el país requería experticia, como son los desarrolladores de software, como son los expertos en redes y como ha sido el programa para formación a nivel de posgrado en tecnologías de información y comunicación y a nivel de nuevas carreras a nivel nacional. Simultáneamente fuimos creando centros en el área, como el Centro Nacional para Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones, el Centro Nacional de Innovación Tecnológica, que acompaña el Programa Nacional para el Desarrollo de la Industria de las Computadoras, y hoy con el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres. Cada uno de estos elementos no lo hemos visto en aislado, cada uno de estos elementos lo hemos venido trabajando como parte de una política expresa del gobierno bolivariano dirigido por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que se ha concretado a través de nuestras instituciones. Un esfuerzo sostenido para crear capacidades propias, un esfuerzo sostenido para formar el talento humano que necesitamos, un esfuerzo sostenido para tener las leyes que requerimos, un esfuerzo sostenido gracias a que el presidente de la República ha tenido la visión estratégica, ha tenido la visión estratégica y ha comprendido e internalizado exactamente el valor de las tecnologías de información y comunicación. Pero más aún, hoy damos un paso mucho más grande. Hoy estamos dando un paso que representa justamente avanzar en pos de la soberanía. Ya lo veníamos haciendo con el esfuerzo sobre nuestro satélite comunicacional, ya lo veníamos haciendo con el esfuerzo para creación de laboratorios para medicamentos genéricos en el IBIC, ya lo venimos haciendo desarrollando semilla nacional propia para disminuir la independencia en materia agrícola. Pero ahora damos este paso también en materia de tecnologías de información y comunicación. Ya teníamos un avance con el decreto 3390 hacia el software libre, pero ahora podemos investigar y desarrollar nuestra propia tecnología. Ahora tenemos capacidad para generar estrategias nacionales en la materia. Y ahora tenemos un ente articulador de los esfuerzos en el campo de lo que significa liberar el conocimiento para hacer que el conocimiento le sirva a la liberación de los seres humanos, a la liberación del pueblo venezolano. Todo eso ha hecho usted en su gobierno, señor presidente, y todo eso lo hemos hecho con el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de la ministra de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba, quien ha hecho un balance sobre los esfuerzos desarrollados por el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para lograr la soberanía en materia tecnológica y también acercar el conocimiento a las comunidades. Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Recibe el ciudadano Pedro Bonilla. Se procede entonces a la entrega de los certificados del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Esto surgió dentro de la misión Ciencia. Son certificados que se van a entregar a un grupo de cinco personas, en su mayoría de avanzada edad, quienes han logrado la alfabetización tecnológica a través de la misión Ciencia. Pedro Bonilla es colaborador de la misión Ciencia, reside en Caracas, en el Bloque 1 del Silencio, Parroquia San Juan, y se desempeña como terapeuta de medicina natural. Esto se realiza en el marco de la inauguración del primer Centro Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Qué es lo que se busca con esto, Senditel? Y es que se busca ser una institución pública de referencia a las tecnologías libres. Las computadoras ahora tienen la oportunidad de iniciarse en el manejo básico de equipos informáticos y adentrarse en el fascinante mundo de las tecnologías de información bajo software libre. Recibe la ciudadana Cristal Cantos. Para este Centro Nacional de Desarrollo de Investigación en Tecnologías Libres, se han invertido aproximadamente más de 1.150 millardos de bolívares y funcionan en lo que son las instalaciones de la Fundación de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida. El objetivo del Senditel es impulsar la gestión del conocimiento y apropiación de tecnologías libres, estimular la apropiación de tecnología por parte de los actores estratégicos que conforman el aparato educativo formal e informal, las empresas públicas y también las instituciones del Estado. A través de estos centros que se inaugurarán en el territorio nacional, hoy acá en el Estado de Mérida se inaugura el primer Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres. También se busca beneficiar a los investigadores emprendedores del sector productivo. Recibe el ciudadano Francisco Hernández. El Presidente de la República entonces procede a la entrega de estos certificados de los participantes en el Plan Nacional de Alfabetización de Tecnologías de la Información. El Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica reside en Caracas, en la parroquia catedral y se desempeña como facilitador de talleres de contraloría social y cooperativas. A través de la misión ciencia y el impulso que le ha dado el gobierno al presidente Hugo Chávez a las tecnologías de la información, se ha logrado acercar este sector, estas herramientas de información y comunicación a las comunidades. Parte de esto es el Plan Nacional de Alfabetización de Tecnologías que entrega hoy el Presidente de la República estos certificados. Y se realiza en el marco de la inauguración del primer Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. Se busca a través de estos CELBITEL, como se le conoce, entre los impactos que se prevé es la inclusión social, la incorporación de un mayor número de las comunidades a estos programas, a estos proyectos tecnológicos que viene impulsando el gobierno nacional. Recibe la ciudadana Flor Medina. Flor Medina se graduó en la misión Rivas, reside en el barrio Niño de Jesús en El Junquito y se desempeña como ceramista. En estos Centros de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, se buscará impulsar la eficacia, la eficiencia y la transparencia, además en todas las actividades que tienen que ver con la administración pública, porque además de impulsar el software libre, pues acá las personas que trabajan en esta área podrán también llevar adelante los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y por supuesto, todo esto conllevará a la soberanía tecnológica de nuestro país a fortalecer e incrementar el número de personas que puedan participar en los proyectos de desarrollo tecnológico. Es entonces este acto de entrega de los certificados del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica y el Presidente de la República se encuentra entonces en el acto central donde se inaugura en el día de hoy la sede del primer... Recibe la ciudadana María Ochoa. María Ochoa realizó el Plan Nacional de Alfabetización, reside en Caracas, en la parroquia San Agustín y es higienista dental jubilada del Seguro Social. Este acto del día de hoy coincide además con la inauguración de 112 nuevos infocentros, 4 mega infocentros y 6 infomóviles. Son nuevas herramientas que pone el Gobierno Nacional al servicio de las comunidades del pueblo en general para impulsar el Plan Nacional de garantizar, darle acceso a tecnologías libres de comunicación e información, a las comunidades. El Presidente de la República se encuentra acompañado además por la Ministra de Ciencia y Tecnología, también por el Gobernador del Estado Mérida, Florencio Porras, así como también por el Presidente de la Fundación de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida, Ingeniero José Lisandro Aguilar, así como también por el Presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, Ingeniero Jorge Berrizbeitia. Ellos acompañan al Presidente de la República en el Presidium, el acto central de la inauguración del primer Centro Nacional de Desarrollo de Investigación en Tecnologías Libres, que busca además constituirse como un espacio orientado a promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de tecnologías libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y protagónica, expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cualquier ámbito del saber y de la innovación tecnológica. ¡Vamos! 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 A continuación, palabras del ciudadano Ricardo Bolívar, líder comunitario de la parroquia San Juan, Distrito Capital y colaborador del proyecto Infocentros. Buenas tardes, le traigo un saludo aquí desde la comunidad del barrio Guarataro, en la parroquia San Juan de Caracas, al ciudadano Presidente de la República, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, a nuestra ministra Malena Yadira Córdoba, al gobernador de esta hermosa ciudad de Mérida, Florencio Porra, a nuestro gentil anfitrión, el ingeniero, el doctor Jesús José Aguilar, que bien nos ha recibido aquí en la ciudad de Mérida. Me corresponde a mí, en todo caso, hablar de la experiencia de un infocentro en un barrio de Caracas. En un primer momento, cuando fue inaugurado, para el momento, el ministro, en una entrevista que le hacían en televisión, él hablaba que, bueno, le había tocado inaugurar un infocentro en una casa muy modesta, y nosotros comenzamos a decirle así, por chanza, comenzamos a decirle a ese infocentro en el barrio Guarataro, que es un barrio muy popular y muy conocido, comenzamos a decirle el inforancho, pero de manera jocosa. Estamos en esa comunidad, somos un barrio urbano, con más de 100 años, estamos a apenas mil metros del Palacio de Miraflores, fuimos de los primeros que llegamos precisamente ese 11 de abril a defender la revolución. Y fuimos los primeros que el día 13 de abril, con las mujeres de nuestra comunidad y los hombres de nuestra comunidad, a aferrarnos a la barra precisamente de Miraflores, a pedir precisamente por el Presidente de la República. Esa cosa hicimos. ¿Qué encontramos en nuestro infocentro? Hemos construido, el infocentro nuestro no son computadoras y conexión y internet gratuitas, es un espacio para el encuentro, un espacio nuevo de socialización para los jóvenes, en una comunidad caracterizada por la violencia, la violencia de jóvenes en pandillas. El infocentro se constituyó un espacio seguro para el encuentro, para la reflexión, para encontrar un referente y un liderazgo diferente, que es el del facilitador, el facilitador del infocentro. Se ha convertido en un líder de referente para ellos. En este caso, hemos construido una red de preescolares, de un simoncito comunitario, que son atendidos a diario en ese infocentro. En tres oportunidades hemos sido invitados, en mi caso, hemos sido invitados a encontrar a nuestro Presidente de la República. En una oportunidad, hace cinco años, en un programa que se llama Apaya, le tocó la fortuna, precisamente fuimos de las 20 organizaciones, que se ensayó un piloto de un programa, que pretendía precisamente atender la necesidad de los niños, a nivel nacional. Pues esas cosas que pasan del destino, nuestra compañera llegó tarde, pero el Presidente pudo conocer a esa ciudadana nuestra, que tiene 30 años, una compatriota colombiana, tiene 30 años dando su vida en nuestra comunidad, pudo saludarle al Presidente de la República, y háblale de lo que estamos haciendo. Y hace tres años, creo que precisamente en Chuspa, lanzábamos precisamente, a partir de la iniciativa de ocho infocentros comunitarios, lo que sería la Gerencia Social del Conocimiento, una nueva postura ante el uso de la tecnología, de la comunicación y de la información. En esta oportunidad, para aquel momento, Casa Militar, una de esas cosas que sucede en este proceso revolucionario, por lo rápido que pasan las cosas, no nos entregaron las credenciales, y mientras el Presidente de adentro estaba pidiendo que pasara el orador de orden, que en este caso me correspondía a mí igualmente, no pudimos porque, bueno, Casa Militar dijo, si no hay credencial, no pueden pasar. A la tercera es la vencida. Y por supuesto, es lógico que uno se ponga nervioso. Ha sido muchísima, muchísima la espera. Pero lo que sí podemos decir, que el infocentro en el Guarataro, hemos hecho muchísimas cosas. Son tantísimas las cosas que hemos logrado allí. Hay una cosa como que podríamos decir, la organización, el barrio Guarataro, era una cosa antes del infocentro, y el barrio Guarataro hoy es una cosa diferente, después del infocentro. Ese espacio de socialización nuevo, que es importantísimo para nosotros, donde pueden encontrarse las misiones, todas las misiones. La misión Robinson 1, la misión Robinson 2, la misión Rivas, la misión, un espacio para la misión Zucre, un espacio. El infocentro, no solamente está en el computador, sino un espacio que se puede compartir allí. Tenemos la universidad, esta universidad dentro de la comunidad. ¿Qué cosas hemos ensayado allá? La integración en esa articulación con otras organizaciones de la comunidad, logramos proponer en un programa de reinserción social, proponerle la apertura, un ensayo de puertas abiertas de estas instituciones que atendían niños de la calle, en condición de calle, era llevarlos, reinsertarlos socialmente, llevándolos, proponiéndolos, capacitándolos en el espacio del infocentro. Eso lo logramos, señor presidente. Hoy tenemos no solamente jóvenes reinsertos, como facilitadores en otro infocentro, sino que ya incluso tenemos hijos de ese infocentro, porque lo que logramos y lo que proponíamos, que esos jóvenes salieran de la institución y llegaran en una interacción de pares, llegaran a encontrarse con jóvenes de barrio, pero donde su familia eran funcionales, pudieron emparejarse una muchacha de barrio con un joven institucionalizado. Bueno, hoy tenemos ese infocentro, tiene hijos, los hijos precisamente que produjo esa articulación, ese encuentro de instituciones, que atendían niños en esa condición, y una comunidad dispuesta precisamente a atender y a recibir con las manos abiertas esa población que precisamente es la de mayor exclusión. ¿Qué pediríamos nosotros desde el infocentro, desde el infocentro de Guarataro y desde la experiencia nuestra? Que se pongan más recursos en los infocentros comunitarios. Por supuesto que el infocentro nuestro es distinto. La gente de nuestro infocentro espera sentada. La gente del infocentro de Guarataro toma café mientras espera, lee la prensa diaria, discute, conversa, pero además la gente que espera allí deja un espacio para el niño de edad preescolar y además cuando no está el facilitador se propone como voluntario. De tal manera que nosotros tenemos un espacio, un infocentro, no es un infocentro dentro cualquiera, un espacio, es un hogar donde incluso compañeros, amigos de esta revolución, han venido de otras tierras, lo hemos tenido allí precisamente hasta hospedado. O sea, para compartir y conocer esa cosa. Quieren conocer lo que sucede en Venezuela. Señor presidente, a la tercera bala vencida me siento muy contento de estar aquí. Creo que la mayor fortaleza del programa Infocentro es la juventud de su gente, es la competencia, es la inteligencia de la gente. O sea, nosotros, este pueblo, este pueblo, nuestro pueblo, Venezuela, está, tiene garantizada la victoria. O sea, es un pueblo, es un pueblo precisamente que conforme a esta gente. Nosotros los que tenemos un poquito más de más años, que estamos dispuestos a acompañarlos a acompañarlos en estos cambios de este país que queremos, simplemente estamos aquí, como usted, señor presidente, no dando un paso atrás, sino poniéndonos al lado de ellos precisamente para transferir toda esa experiencia, toda esa capacidad de lucha, toda esa comprensión de realidad que precisamente yo creo que los jóvenes necesitan, no deben estar solos. O sea, yo creo que nos corresponde a nosotros, los de mayor experiencia, estar unos al lado del otro. Y una de las cosas que podemos hacer, señor presidente, para acelerar este proceso, y que en alguna oportunidad la gente le pregunta, es para acelerarlo. Porque hay que acelerarlo. Si es una revolución, la gente incluso nos atropella en algún momento, pero aún así, aún así, en una comunidad como nuestra, cada día que pasa, cada día que dejamos hacer una cosa, para nuestro, la gente de los barrios pobres, en el caso del barrio Guarataro, significa la vida de un joven. Entonces, fíjate, que no estamos hablando de alguien que se queda y no hacemos un programa, sino que cada vez que no se hace algo, no se ejecuta ni a una misión social, no se ejecuta un presupuesto en una comunidad, en nuestro caso, cada día perdemos vidas humanas, como decía un viejo militante, un viejo militante del Partido Comunista, que lo llama, lo tenemos hospedado en nuestra comunidad, un militante del Partido Comunista de 76 años, se llama Rafael Ramírez, le dicen Ramirito. Y él nos dice que, en esta revolución, los pobres seguimos poniendo los puertos. Y es verdad, señor presidente, estamos obligados a acompañar este proceso. Yo creo que la ciencia y la tecnología, estos instrumentos, pueden acelerar, pueden hacer mucho más eficientes, mucho más eficacia, precisamente, la atención de las necesidades de nuestro país. Estamos obligados, cada uno de los que estamos aquí, a acelerar el proceso. Y mediante el uso de este tipo de herramientas. No es una cosa que digamos, que podamos darlo para mañana. Estamos obligados a asumir ese compromiso, señor presidente, y estamos obligados, nosotros, esta clase media, esta clase media profesional, que debe asumir un compromiso con nuestra patria, con este proceso, precisamente, hay que acelerar, hay que acompañar este proceso. No podemos hacerlo solos en nuestra comunidad. Las misiones, sí es verdad, están muy bien enseñadas, muy bien intencionadas, pero en algunos momentos nos encontramos solos. Nos encontramos solos. Sin las herramientas que nos permitan, de alguna manera, aprovechar al máximo cosas como este tipo de instrumentos. Señor presidente, muchísimas gracias y discúlpeme, pero yo creo que al final de cuentas, sí es lo que tenía que decir. Escuchábamos las palabras de Ricardo Bolívar en representación de los ciudadanos que han recibido su certificado del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, pero él también aprovechaba este escenario para contar un poco de la experiencia particular como habitante del barrio Guarataro, el avance que allí se ha dado con la inauguración y la puesta en servicio de un infocentro. Estado Mérida, ciudadano licenciado Florencio Porras. Muy buenas tardes, estimados compatriotas, un saludo muy cordial de afecto, de corazón, de parte de todo el pueblo merideño a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, nuestra bienvenida muy cordial a nuestra madrina, la ministra de Ciencia y Tecnología Yadira Córdoba y todo el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos acompaña. Señor alcalde de la ciudad, comandante de la guarnición, personal militar que nos acompaña, legisladores, diputados de la Asamblea Nacional, personalidad que nos acompaña para especialmente a ustedes, compatriotas, representantes del verdadero protagonista de esta revolución del pueblo. A todos los integrantes facilitadores, los que están participando, ya aprendieron y van a seguir participando en el Plan Nacional de Alfabetización y en toda la misión conciencia, un abrazo inmenso que le da esta Sierra Merideña. A todos ustedes. Unas breves palabras con ocasión de este muy importante acto para Mérida, para toda Venezuela. la revolución bolivariana en ese esfuerzo tremendo que el mismo pueblo ha impulsado y sigue impulsando de liberación, ha entendido claramente nuestro líder, el presidente Chávez, que así como hay explotación y dominación en esa visión impuesta desde fuera de nuestras fronteras, una intención ciertamente imperialista de colonización permanente, de explotación permanente, una visión capitalista en las diferentes áreas, también tiene que ver o mucho tiene que ver con el manejo de la información, del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia. Aquí en Venezuela no podemos dejar de reconocer que han habido y hay eminentes científicos e investigadores en el área de la tecnología. Aquí mismo Mérida es un buen ejemplo de ello, nuestra universidad, un potencial tremendo, pero allí en la universidad la pregunta es es que eso va dirigido, puede ser manejado, es solamente exclusivo de una élite o es el pueblo mismo, no tan solo que tenga acceso, sino que tenga la capacidad de impulsar su propio desarrollo tecnológico y científico. La única manera de hacerlo es que tenga primero que nada acceso a ese conocimiento, bien lo dijo nuestro presidente al inicio de la primera misión liberadora de nuestro pueblo, la misión Robinson, el primer poder que hay que darle al pueblo es el conocimiento y el conocimiento no es tan solo saber leer y escribir, hay que también saber leer y escribir en la ciencia y en la tecnología, por eso desde el gobierno bolivariano revolucionario de Mérida me permito hablar en nombre de todos los gobiernos revolucionarios municipales de nuestro estado y más allá de la instancia formal institucional, me atrevo hablar en nombre del pueblo ese pueblo noble y humilde que en todos los rincones de la sierra merideña sienten palpitar en su corazón lo que es esta revolución saludamos la creación del centro nacional de investigación de tecnologías libres como un paso importantísimo para ello para que en verdad esa visión tecnocrática que al final a despecho que algunas susceptibilidades se sigan hiriendo pero es simplemente una visión de esa élite vaya quedando relegada y se vaya estimulando desde la misma raíz del pueblo ese potencial creador extraordinario Mérida tiene la potencialidad en Mérida hay las condiciones tenemos y nos satisface así reconocerlo sin ánimo de descalificar a más nadie sino reconociendo ese tremendo esfuerzo en todo el país pero tenemos que admitir también que Fundacite Mérida es la mejor Fundacite de toda Venezuela ese trabajo coordinado entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología la Universidad de los Andes y la Gobernación del Estado que lidera el doctor José Lisandro Aguilar y su equipo y que ha ido avanzando a paso firme de la mano con el SIDA y ahora con el CENDITEL de la mano con todos los demás programas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está activando forma parte de ese potencial tenemos la presencia de esa nueva PDVSA esa visión extraordinaria que desde el gobierno de nuestro presidente Hugo Chávez el gobierno revolucionario ha hecho que ahora realmente PDVSA en un nuevo contexto con una nueva visión con una nueva intención demuestra que realmente es del pueblo venezolano Mérida no tan solo ahora vamos a decir que tenemos PDVSA por el centro de llenado en el Vigía allá en el kilómetro 15 sino todo el trabajo extraordinario que está realizando PDVSA en el área social y ahora con la activación que debe ir necesariamente de la mano con SENDITEL y todo este esfuerzo de la misión Ciencia del Distrito Tecnológico de PDVSA en Mérida por eso señor presidente no nos queda más que decir gracias pero también decirle a usted no tan solo que cuenta con nosotros sino que nos atrevemos nosotros con un tremendo empeño todo el pueblo los alcaldes la gobernación del Estado en perfecta armonía con el gobierno nacional porque al final somos parte de su equipo un solo equipo a que se materialice en Mérida y ojalá y insisto en esto porque mucha gente después dice que es que uno no quiere hablar del resto del país ¿no? nosotros que tenemos el privilegio la suerte de estar en lo más bonito de Venezuela en lo más alto de Venezuela y que desde aquí le pedimos a Dios la bendición para toda Venezuela y estamos haciendo nuestro trabajo para que se siga diseminando allá en los llanos en la costa en nuestra capital en Guayana pero desde aquí desde Mérida nos atrevemos a asumir el reto con todo ese potencial me atrevo a hablar por la Universidad de los Andes a pesar de algunas visiones perspectivas y actuaciones que todavía allí chocan con la necesaria Universidad de los Andes para los Andes y para Venezuela pero a pesar de eso me atrevo a hablar en nombre de la Universidad me atrevo a hablar en nombre de los investigadores pero también de la gente del pueblo de los campesinos de los dirigentes vecinales de las amas de casa de los estudiantes con nuestra zona libre cultural científica y tecnológica que el mismo presidente insiste en la necesidad de un verdadero impulso entonces con todo ese potencial me atrevo entonces a asumir el reto señor presidente señora ministra de que Mérida sea el el bastión vamos a decirlo así piloto para mostrar lo que realmente es la misión ciencia y que desde aquí a través de la ciencia y la tecnología logremos seguir estimulando la capacidad creadora de nuestro pueblo y que de verdad podamos decir que la revolución cultural la revolución tecnológica la revolución científica de nuestra Venezuela la patria de Bolívar se está haciendo realidad sea bienvenido a Mérida señor presidente este es un pueblo que lo quiere un pueblo que lo admira un pueblo que lo apoya y con toda seguridad vamos a seguir transitando el camino de la revolución bolivariana bienvenidos todos a Mérida Mérida entonces se convierte en pionera de tecnologías libres con la inauguración de este centro nacional de investigación en tecnologías libres y así lo ha reafirmado el gobernador de esta entidad regional el gobernador Florencio Porras si supieran ustedes que lo único lo único que yo lamento este día de hoy es que valga la redundancia pues lamentablemente desafortunadamente hoy mismo tengo que irme de Mérida como lamento porque estas montañas estas montañas están llenas de recuerdos estos valles floridos llenos de afecto de muchos años ustedes saben que los llaneros del Piedemonte siempre miramos hacia allá o miramos hacia acá pues hacia estas montañas yo recuerdo a mi abuela allá el oeste está hacia allá ¿verdad? sí, claro allá un poquito más allá de aquella curvita de montaña hace casi medio siglo mi abuela me decía Huguito mire allá se ve el Pico Bolívar y esas son tradiciones de los llaneros del Piedemonte en las tardes claras en las tardes claras de comienzos de verano se ve el Pico Bolívar desde allá desde un yo si en este momento voy a Sabaneta me paro en el sitio exacto desde donde yo veía el Pico Bolívar cuando tenía 8, 9, 10 años y luego todos aquellos años pues de la juventud más joven de los 15 años yo conocí Mérida a los 15 años venimos a jugar pelota aquí jugamos aquí aquí ganamos y en Tobar perdimos ganamos aquí en Tobar ¿no? claro si allá de allá es el gocho Johan Santana nos pichó Johan Santana el papá de Johan Santana jugaba pelota conmigo jugaban pelota pues claro él fue soldado fue soldado y le voy a decir donde él prestó servicio militar en La Fría en el escuadrón de caballería yo estaba en marinas de subteniente eso ya era un poquito después ¿no? ya a los años 70 ya yo tenía 21, 22 y este no recuerdo Jesús como que se llama el papá de Johan Jesús no es Jesús correcto entonces Jesús Jurgillo era de los mejores peloteros del equipo de la brigada de de San Cristóbal en ese tiempo no había brigada del ejército en Mérida era el batallón el justo briseño y el comando de la brigada no de la división ya ya era una división estaba ya en San Cristóbal y jugábamos entonces en una ocasión nos seleccionaron para unos juegos interbrigadas unos juegos militares recuerdo al capitán que era el jefe de la brigada de de la del escuadrón de caballería capitán Nava Moreno Nava Moreno era el cuarto bate de nosotros ese capitán de una vez un honrón jugando softball en el estadio de aquí la sacó en el de béisbol pero con sobol era un hombre como de dos metros no sé cuánto tipo galarraga bueno entonces recuerdo que jugamos aquí aquí ganamos nunca nos ganaron aquí en Mérida a decir verdad en béisbol pero en Tobar nosotros nunca ganamos nunca le pudimos ganar al equipo de Tobar y luego los años aquellos bueno mi hermano Adán estudiando en la universidad después se graduó se casó aquí yo no perdía oportunidad en vacaciones de diciembre o un día en Semana Santa o algunos días que uno tenía de cuando en cuando porque entonces uno tenía mucho trabajo no tanto como ahora pero además de la carrera militar que es tan exigente ¿no? yo tenía doble cargo era capitán comandante de un escuadrón de caballería o jefe de cadetes allá en la academia y al mismo tiempo era comandante del ejército bolivariano revolucionario 200 que se preparaba para insurgir como insurgimos después el 4 de febrero de 1992 yo quiero decirles a ustedes que Mérida Mérida su gentilicio su historia su cultura sus estudiantes sus soldados mucho hicieron para impulsar ese camino rumbo rumbo a la rebelión a la insurgencia cívico-militar revolucionaria del 4 de febrero de 1992 vaya pues este beso a Mérida Mérida yo amo a Mérida Mérida las cinco águilas blancas sus cuentos sus tradiciones sus muchachas bonitas no muchachas bonitas su belleza Mérida es tú dijiste que una poesía era un poema dijo la ministra un romance la ministra cuando veníamos en el helicóptero y vio a Mérida dijo Mérida sigue siendo un romance tú tuviste aquí un romance eso no se dice eso no se dice pero ella recordó cosas y suspiró y dijo es un romance yo que soy un abusador y digo estas cosas ella ella lo dijo con mucho sentimiento Mérida mucho sentimiento y muchas creencias ahora sé que es la madrina y sobre todo ahora con más razón decía la ministra con más razón seré madrina de Mérida porque a partir de hoy ¿no? la zona libre hasta el nombre habrá que cambiarle yo creo que el nombre empabó esa zona porque ese nombre que le pusieron Solcit zona libre cultural científica y tecnológica y además me parece que es muy extensa yo pido que revisemos hasta el decreto cinco municipios ¿no? esa es una super zona una zona demasiado demasiado extensa y además bueno sobre montañas y valles y ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? precipicios montañas habrá que ubicar zonas mucho más focalizar zonas con potencial de desarrollo y ahí concentrar esfuerzo pero creo que es un error estratégico no que las zonas son cinco municipios es una zona demasiado grande vamos a focalizar a lo mejor estas son ideas para que ustedes las revisen y las desarrollemos a lo mejor una zona compuesta por varias subzonas o áreas pero en cada una de ellas que de verdad adelantemos proyectos proyectos yo les he dicho a la ministra y al gobernador elaboren los proyectos y lo digo así a Mérida a sus intelectuales a sus científicos a Fundacite Mérida que han dicho que es la mejor del país bueno vamos a bueno vamos vamos a elaborar los proyectos yo quiero ver los proyectos específicos para la zona algunos existen otros están engavetados en carpetas y para crear quiero Yadira ahora que tú eres la gerente vas a gestionar esta zona ¿no? el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el gobernador vamos a crear primero elaborar un nuevo instrumento jurídico ¿no? jurídico que sea útil para el plan estratégico y luego un conjunto de proyectos y un fondo de desarrollo porque esa es la cosa si no hay un fondo de desarrollo ¿cómo se impulsan los proyectos por el amor de Dios? porque yo sé que si hay proyectos si hay proyectos vamos a actualizarlos vamos a actualizarlos y a convertir esto en un verdadero a Mérida en un verdadero polo de desarrollo bueno como el nombre de la zona lo dice cultural científico y tecnológico cultural científico y tecnológico bueno los saludo a todos señor gobernador gracias por su palabra por su afecto por su bienvenida de manera tan tan sentida gracias y a todos ustedes en verdad estamos muy felices en Mérida señora ministra ingeniero José Aguilar presidente de Fundacite de Mérida ingeniero y presidente de Senditel el centro nacional de investigaciones en tecnologías libres aquí está totalmente nuevo lo inauguramos lo inauguramos y queda abierto para Mérida y para Venezuela ingeniero Jorge Berrizbeitia presidente del centro nacional de tecnología e información y demás presidentes y presidentas de organismos adscritos al ministerio de ciencia y tecnología que cada día son más yo estaba revisando aquí porque es parte de esa revolución que ha entrado en una dinámica superior en una fase superior y estamos entrando en una estamos comenzando a entrar a una fase superior una nueva dinámica una nueva situación desde todos los puntos de vista por eso he dicho terminemos el año full chola como se dice terminemos el año al galope con mucha fuerza con mucha mística aprovechemos todos los días que nos quedan hasta el 31 de diciembre para cerrar el año de manera óptima óptima excelencia máximos logros porque el próximo año comienza una nueva era me he atrevido a lanzar una flecha de tiempo 2 de febrero 2007 2 de febrero 2021 los invito a 14 años de batalla de construcción de la nueva era venezolana la nueva era venezolana que ya ya se ya se ve ya emergió ya emergió ya se le ve el rostro fíjense porque digo que cada día son más instituciones adscritas al ministerio de ciencia y tecnología hoy sumamos Senditel de una gran importancia estratégica el centro pero además ya en Maracay por ejemplo bajo la gestión de la fuerza aérea venezolana pero con el apoyo pues y el trabajo conjunto del ministerio de ciencia y tecnología está listo tenemos que inaugurarlo el centro nacional de investigaciones aeronáuticas centro nacional mire esto de la dependencia tecnológica es una cosa tan tan nefasta y la independencia tecnológica tan tan maravillosa que para poner un solo ejemplo en el área militar yo que conozco buena parte del mundo militar y especialmente el material de guerra blindado porque ahí estuve varios años Venezuela tiene unos tanques de guerra de muchos años pero son bueno la palabra lo dice son tanques de guerra ¿no? con buen mantenimiento pueden durar 50 años y más Venezuela tiene unos tanques AMX-13 que son franceses muy buenos con tanques rápidos livianos ¿no? con un cañón muy preciso de 75 milímetros bueno ahí estuve yo conozco un poco más los AMX-30 pero también los AMX-13 bueno esos tanques estaban hace 5 o 6 años inoperativos desde 11 años atrás algunos rodaban algunos pero solo en segunda velocidad o en retroceso bueno y como nosotros no teníamos planes de retirada yo dije no dejen esos bichos quietos porque andar como el cangrejo no es nuestro estilo nosotros vamos hacia adelante ¿no? también se puede usar como muchas veces en la guerra es necesaria aplicar el arte de la simulación Sun Tzu dice por ejemplo que la guerra es el arte de la simulación a veces en la política también pero de repente como dice la ministra para engañar al enemigo unos tanques rodando hacia atrás mira Chávez se está retirando ahora resulta que nos pusimos a trabajar con los científicos investigadores del ministerio de ciencia y tecnología un grupo venezolano de mucha experiencia el cerebro electrónico estaba deshecho pues bueno aquí se hizo un nuevo cerebro electrónico y ahora ahí están los tanques hace poco desfilaron en Carabobo y desfilaron el 5 de julio pero es machetado y aquellos soldados felices y aquellos oficiales solo porque bueno se había dañado el cerebro electrónico y no sabíamos como entrarle pues hay que meterse investigar desarrollar conocimiento solo para dar un ejemplo de algo que un ejemplo muy práctico de algo que nos pasó hace dos o tres años ahora estamos listos para ese centro de investigaciones aeronáuticas científicos militares y civiles venezolanos ya tienen desarrollado un primer prototipo de un avión venezolano un avión venezolano que tienen los países llamados desarrollados que no tengamos nosotros más bien nosotros tenemos cosas que ellos no tienen solo que muchos de esos países a través del a través del saqueo se llevaron riquezas nuestras y secretos conocimientos el imperialismo y luego nos negaron y nos han negado la mayor parte de ellos el desarrollo ¿para qué? para someternos para tenernos en condiciones de dependencia y de esclavitud aquí hemos declarado la libertad Venezuela es libre y cada día será más libre la libertad pero no les he dicho que ya tenemos también listo en su primera fase el cenit ¿saben lo que es el cenit? el sol allá cuando está en la mitad del meridiano este es otro cenit que está en la carlota allá en la base aérea unas viejas instalaciones que estaban abandonadas donde estaba la benemaica aquella unos motores eso era pura chatarra bueno eso le hemos un proyecto la ministra lo presenta lo aprobamos unos recursos y ya tenemos el primer laboratorio listo listo ese es el centro nacional de innovación tecnológica innovación ya están trabajando allí ¿cuántas personas están trabajando ahí ya? el soporte me dice la ministra muy importante soporte para la industria de computadoras porque aquí vamos a fabricar computadoras y quien dijo que no y pronto vamos a inaugurar nuestra empresa en Paraguaná que pudiera tener aquí sus ramificaciones ¿no? en Paraguaná aquí en Mérida aquí mismo en la zona libre podemos colocar también una ¿cómo se llama? un núcleo núcleo de nuestra empresa venezolana de industrias tecnológicas VIT se llama una nueva empresa del estado venezolana de industrias tecnológicas fíjense me está diciendo el gobernador algo importantísimo Senditel está equipado con computadoras y equipos ya producidos por nuestra empresa en Paraguaná solo que estamos en la primera fase estamos ensamblando pero nuestros camaradas y compañeros chinos ¿no? que nos están ayudando infinitamente en esto hemos firmado el convenio para comenzar ensamblando yo hace poco reflexionaba que esta gente que en verdad yo anoche estaba diciendo en el círculo militar a veces en verdad yo me siento como hasta culpable porque pareciera que es verdad eso de que Chávez los tiene locos entonces un complejo de culpa ¿no? me puede me puede quedar a mí traumatizado me puedo poner entonces yo quiero contribuir a a revertir la locura si es verdad eso que Dios me perdone pero no es mi intención para nada créanme que yo me confieso padre me confieso no ha sido mi intención enloquecer a nadie todo lo contrario pero en verdad algunos parece que están locos andan diciendo no que el ferrocarril tal eso lo hizo Fue Pérez Jiménez que en paz descanse el señor general Pérez Jiménez no que el metro de los teques no eso fue Carlos Andrés Pérez chicos que bueno no y entonces estaban diciendo por ahí no no pero fíjate Chávez está manipulando allá en Paraguaná y que hay una empresa de computadoras y lo que están es ensamblando ah bueno eso es como que eso es como que un niño como como este mi sobrino mi sobrino nieto que he conocido hoy yo no lo conocía nieto de Adán mi hermano ya casi camina ese pero quien puede pedirle a ese niño que salga que nazca ya o que alguien le diga a Elenita y al papá del niño mira ese niño chico no camina chico oye nació ayer como va a estar caminando vale tú eres loco tiene que primero gatear igual pasa con nuestras empresas que están naciendo la primera fase como la de los tractores iraníes que ya no son iraníes venirán tractor están ahora ya hasta en Bolivia pronto le vamos a mandar un nuevo lote de tractores a Bolivia a los campesinos de Bolivia que nunca tuvieron tractores ahora le estamos enviando tractores producidos en Venezuela ensamblados ah pero ya que esa empresa tiene más de un año estamos produciendo ya casi el 10% de los componentes del tractor son hechos en Venezuela y vamos a ir incrementando en los componentes porque la voluntad de los iraníes es que en pocos años nosotros hagamos aquí todo motor caja el 100% del tractor sea hecho en Venezuela y ayer que hablé por teléfono con el presidente Ahmadinejad pues él ratificando Chávez cuenta con Irán todo lo que podamos cooperar con el desarrollo científico tecnológico industrial de Venezuela Irán está a la orden porque Irán Irán a través de una solo a través de una revolución se puede lograr lo que Irán ha logrado por ejemplo Irán es un país independiente científica y tecnológicamente hacen de todo acaban de lanzar un cohete un cohete no miles de kilómetros hace poco lanzaron un avión caza que es morocho funciona en dos para su defensa amenazado por el imperio a buena paliza le dieron al hombrecito allá a buena paliza le dieron al hombrecito aquel allá por ahí salió ayer hablando le dieron hasta con con la cédula parece que le cortaron un cacho no le queda otro todavía hay que tener cuidado con el que le queda no hay que descuidarse el diablo es el diablo no se olviden que el diablo es el diablo bueno entonces solo a través de una revolución se puede lograr el salto adelante la 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 filosofía lo dice el conocimiento lo dice pues hay hay la evolución lo progresivo que a veces es imperceptible imperceptible y hay la revolución que son saltos adelante saltos adelante rápidos acelerados solo en revolución nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo y hacer lo que vamos a hacer fíjense luego estamos ya funcionando en el CENIT el primer laboratorio centro nacional de innovaciones o innovación tecnológica pero ya comenzamos a construir también allá en Sartenejas donde funciona el instituto de estudios avanzados IDEA allá cerca de la universidad Simón Bolívar por allá en esos terrenos al lado el centro nacional de biotecnología estamos comenzando a construirlo y debe estar listo a mediados del próximo año 2007 perdón 2007 luego tenemos en los laboratorios de linea instituto nacional de investigaciones agrícolas en Yaritagua en Anzuategui son laboratorios totalmente nuevos en Aragua el laboratorio perdón la planta de bioplagicidas y biofertilizantes en Turmero esa está lista para finales de este mes para inaugurarla todo eso en todas esas áreas hasta ahora Venezuela ha tenido 100% de dependencia ahora comenzaremos la escalada escalada de independencia hasta que seamos independientes científica y tecnológicamente así como lo somos políticamente energéticamente alimentariamente recuerdo hoy a un gran merideño gran amigo camarada camarada Cleber Ramírez Cleber Ramírez desde aquí lo recuerdo Cleber Ramírez precisamente una de las tesis desarrolladas por ese gran merideño ese gran venezolano revolucionario bolivariano uno de los hombres del 4 de febrero uno de los de los actores del 4 de febrero y de bueno y de muchas otras jornadas en las luchas revolucionarias venezolanas en las montañas por los 60 anduvo Cleber Ramírez eh bueno pero una de sus tesis de su propuesta era aquello de producir alimentos ciencia y tecnología tecnología alimentos ciencia y tecnología todo un desarrollo que invito a que pudiéramos editar esas obras de Cleber Ramírez está escrito él escribió bastantes cosas para que los venezolanos y sobre todo aquí en Mérida ¿no? y porque no le damos el nombre a esa zona libre de Cleber Ramírez por ejemplo propongo a los merideños y propongo al gobierno regional ideas que a uno se le ocurren un gran científico investigador revolucionario bueno es allí también estamos construyendo en Sartenejas igual un laboratorio nómico polimórfico genético ¿cómo les quedó el ojo? ¿cómo te quedó el ojo? nómico polimórfico polimórfico y proteómico además además de todo lo que les dije es proteómico ¿entendieron? ajá está clarito quedó clarito bueno campo voy a leer aquí campo de conocimiento la nómica y la proteómica que está en la base de la biología molecular no habrá área del conocimiento negada para nosotros no vamos y además a producir nuevos conocimientos que bueno es la base de la ciencia y del desarrollo científico y tecnológico biología molecular y biotecnología que permite avanzar en capacidad diagnóstica para enfermedades problemas genéticos en fin por eso decía que cada día hay más instituciones adscritas al ministerio de ciencia y tecnología ya que yo estaba saludando aquí a los presidentes y presidentas de organismos adscritos a nuestro ministerio Fran Castillo contra el oro general del estado doctor Fran Castillo Julio Camacho diputado ante la asamblea nacional por el estado de Mérida y demás diputados no sé por qué siempre ponen un diputado y demás diputados debe ser el más viejo ¿no? el que ponen me imagino que es el más viejo porque aquí ponen Obdulio y demás diputados ahí está el turco señor diputado el turco salam aleikum palestino y líder universitario Carlos León Mora alcalde de la ciudad de Mérida y demás alcaldes presentes Adelio León vicepresidente del consejo legislativo y demás legisladores y legisladoras que hoy nos acompañan señor general de brigada Francisco José Joeda Castillo comandante de la 22 brigada de la guarnición y demás autoridades militares presentes autoridades civiles militares ingeniera Gladys Maggi viceministra de investigación e innovación ¿dónde está Gladys? Gladys ¿qué tal? Luis Marcano arquitecto viceministro de planificación y desarrollo del ministerio de ciencia y tecnología ¿dónde está Marcano? Luis ¿cómo está? Ricardo Bolívar que nos ha dado ese discurso bien bonito líder comunitario de la parroquia San Juan ¿no? a la tercera bala vencida y colaborador del proyecto Infocentro y demás líderes del proyecto Infocentro facilitadores de la misión ciencia de la alfabetización tecnológica informática alumnos que se han graduado en la alfabetización informática tecnológica este año vamos a terminar veníamos revisando la meta con 350 mil pero vamos la meta va a ser de 350 mil alfabetizados tecnológicos y el año que viene hay que duplicar la meta por lo menos si hay que duplicar la meta que no quede una sola persona en Venezuela vamos a declarar Venezuela zona libre de analfabetismo tecnológico vamos a ponernos esa meta que no quede un venezolano vamos muchachos a la carga así como declaramos a Venezuela zona libre de analfabetismo miren ese es un tema muy importante muy importante fue Freire Paulo Freire el gran pedagogo el que hablaba uno de los tantos que habla que dejó toda una tesis del tema de la educación Simón Rodríguez también pero ellos hablaban y sobre todo Freire de que hay un analfabetismo que es tan perverso o más que el analfabetismo absoluto porque el que es analfabeta absoluto bueno lo reconoce y no puede dejar de reconocerlo y sabe sus limitaciones pero hay un analfabetismo que la gente tiende a desconocerlo por orgullo propio por flojera por cualquier otra cosa por incapacidad es el analfabetismo funcional a veces uno le da leer a un niño una lectura muy sencilla o a un joven de secundaria o a un estudiante universitario y peor aún a un profesional a leer un texto cualquiera y después oye interprétame lo que leíste y empiezan algunos este que este que no sé qué y tal ¿ves? el analfabetismo funcional es muy importante que avancemos en profundidad a la eliminación de todo tipo de analfabetismo ¿ves? el que ya eliminamos mayormente zona libre de analfabetismo y ahora esto esto es algo fundamental y por eso quiero felicitarlo por esos 350 mil metas para este año incluyendo el 2005 2006 de bueno alfabetizadores y alfabetizados tecnológicos Luis Marcano Ricardo Bolívar Alejandro Arias Presbítero rector de la iglesia Nuestra Señora del Espejo Nuestra Padre que nos la bendición debería usted echarnos una bendición claro a todo todo el acto que está porque no hay un micrófono para el Padre por favor y que no por favor yo le ruego una bendición a todos nosotros Padre y al evento de hoy con mucho gusto pero yo creo que eso es al final mi Presidente ah bueno entonces lo hacemos al final cuando usted diga correcto para no desordenar el plan gracias Padre allá en el sitio en el edificio bueno de todos modos a mí écheme la bendición ya me la echó ajá facilitadores de los infocentros a nivel nacional y los infomóviles invitados especiales amigos de los medios de comunicación bueno yo creo que ya lo que iba a decir lo dije pero voy a decir otras cosas miren Simón Bolívar por aquí pasó Bolívar ¿qué fecha fue? 1813 ¿en qué mes fue que pasó Bolívar por aquí? mayo de 1823 de mayo entró a Mérida a la ciudad 1813 la campaña admirable ahora fíjense varios años después Bolívar que andaba en la guerra pero pensando en el gobierno la política en la construcción de una patria de una república y él dejó a lo largo de los caminos decretos medidas de gobierno la mayor parte de ellas no se cumplieron porque él terminaba aquí y se iba más allá no se paró en ningún lugar a concretar no tuvo tiempo pues delegaba y a quienes delegaba mayormente o no supieron o no quisieron o no pudieron llevar adelante la obra de gobierno que concebía Simón Bolívar era una revolución era la construcción de una república de una sociedad de iguales de una economía de un proyecto de desarrollo fíjense esto poco conocemos el pensamiento económico de Simón Bolívar y el pensamiento social pero mucho menos aún el económico pasa algo así como el Che Guevara pocos conocemos el pensamiento económico de Ernesto Guevara lo desarrolló estudió mucho el Che Guevara y dejó escritos económicos una de las primeras voces que se levantaron en el mundo contra alertando contra ah perdón saludo a Fundacomún allá los muchachos de Fundacomún que no los he saludado como están muchachas y muchachos vamos a darles un aplauso que desde que llegamos tienen allá aquellos letreros y un Chávez te amamos Chávez Fundacomún contigo vamos a felicitarlo el Ministerio de participación y de desarrollo social que está haciendo un gran trabajo hicimos un acto hace apenas dos días para entregar recursos para las viviendas sustitución de viviendas aquí recibieron recursos y eso todo eso Fundacomún está trabajando en todo eso la misión negra y pólita y todo esto los bancos comunales los bancos comunales invito a las comunidades merideñas gobernador señores alcaldes a que sigamos siendo nosotros facilitadores para que las comunidades organizen sus consejos comunales elijan su banco comunal cada consejo comunal debe tener un banco comunal si ellos quieren mancomunarse es un derecho pero no es obligatorio ahí está la ley cada consejo comunal debe tener un banco comunal bueno vuelvo aquí Bolívar fíjense el Rosario de Cúcuta 21 de mayo de 1820 fíjense bien la fecha ya Bolívar venía de Boyacá habían liberado la nueva Granada habían formado gobierno en Bogotá y venía de retorno a Venezuela ya el Mariscal Sucre estaba negociando estaba más bien negociando era una negociación con el general Morillo el tratado de regularización de la guerra el armisticio y Bolívar regresaba organizando el ejército rumbo a Carabobo pensando ya en bueno en darle fin a la guerra aquí en Venezuela también porque ya la guerra en la nueva Granada terminó allá en Boyacá capturaron hasta el Virrey como que se llamaba el Virrey Barreiro lo agarraron escondido en una cueva como Sucre también capturó al Virrey el Virrey Sámano allá en Ayacucho se acabó acabó el ejército español mil y pico de oficiales prisioneros todos salieron rendidos le capturaron la caballería muchos más bien muchos pidieron empleo en el ejército de la Gran Colombia y muchos se quedaron en el ejército de la Gran Colombia bueno entonces Bolívar venía ya pensando bueno en la en la libertad de Venezuela la unión de la Gran Colombia y venía lanzando medidas de gobierno preparándose para para comenzar a gobernar pues y a crear una economía una sociedad un proyecto de desarrollo en el numeral en el artículo 6 del decreto de aquel día 21 de mayo de 1820 dice Bolívar decreto 6 fomentar la industria proponiendo y concediendo premios a los que inventen coma a los que perfeccionen o a los que introduzcan cualquier arte o género de industria útil fíjate que él está enfocando hacia innovación y apropiación cuando dice introduzcan es que vamos a introducir lo que necesitemos ¿verdad? incluso va más allá y dice muy particularmente a los que establezcan las fábricas de papel la imprenta los libros la educación papel paño paño para telas pues para la ropa el vestido del pueblo estaba pensando como socialista las necesidades fundamentales de la sociedad el papel el paño u otras a los que mejoren y faciliten la navegación de los ríos y hagan menos dispendiosos fáciles y cómodos los transportes por tierra incentivando Bolívar a través de medidas de gobierno el desarrollo científico el desarrollo de las de las artes de la tecnología para satisfacer las necesidades de nuestra gente bien de allí de allí que yo siempre estoy insistiendo en esto en que nosotros estamos llevando adelante es el proyecto que Bolívar pensó y no pudo desarrollar Bolívar y muchos otros y muchos otros cuando venimos a Mérida hoy que fecha es hoy ya 10 10 10 hoy es 10 de 10 de 11 10 de 11 de noviembre ¿no? el mes pasado fue 10 octubre hoy es 10 de noviembre 10 11 bueno falta poco vale ahora fíjense venir hoy a Mérida hoy a inaugurar el centro nacional de desarrollo e investigación de tecnologías libres esto es algo sumamente importante venía conversando con la ministra ¿no? y por aquí hice algunas notas la importancia de este centro dentro del conjunto bueno de de programas y de proyectos estratégicos que están en marcha en en todo el frente de batalla en lo económico en lo social en lo político anoche por ejemplo estábamos en el círculo militar y ¿qué estábamos haciendo allí? entregando créditos a muy bajo interés a un conjunto de empresas que ahora están funcionando de una distinta manera bajo la forma de la cogestión ahí estaban los empresarios los trabajadores vamos a llegar hasta el final de este año a mil empresas incorporadas a la misión fábrica adentro yo aprovecho para invitar seguir invitando a los empresarios venezolanos en este caso a los señores empresarios de Mérida y empresarias de la microempresa pequeña empresa mediana empresa a que se incorporen a estos programas incorporen hay algunos incorporados en Mérida bueno fíjense que anoche me decía uno de esos empresarios que ellos hicieron una evaluación ya van más de 600 empresas buena parte de ellas hace un año estaban cerradas o estaban trabajando a la mitad de su capacidad instalada hoy están trabajando ya a más de 80% de su capacidad o más de 90% más de 90% de la capacidad instalada y la productividad en ese conjunto de empresas se ha incrementado en un año en casi 70% la productividad lo que han estado produciendo y colocando en el mercado es un camino maravilloso el que hemos diseñado el que hemos concebido y el que está avanzando fábrica adentro y hemos entregado ya en crédito estamos llegando a un billón de bolívares en el corto tiempo un año y unos meses de fábrica adentro y el año que viene he dicho quiero que sea fábrica adentro al cuadrado al cuadrado vamos vamos a potenciar todo eso todas las misiones programas o proyectos que vayan teniendo éxito bueno vamos acelerar como la artillería cuando el cuando el tiro dan el blanco entonces dicen los artilleros fuego a discreción vamos avancemos fuego de eficacia no es fuego de eficacia entonces viene la ráfaga de artillería fuego de eficacia bien entonces todo esto por eso decía estamos estamos adelantando misiones programas y proyectos en toda la línea en lo social en lo social antenoche graduamos más de 21 mil lanceros y lanceras vuelvan cara vuelvan cara pero ya graduados conformaron ya más de mil cooperativas a razón a razón de 20 lanceros o lanceras por cooperativa pero recibieron ya el crédito porque ya tienen su proyecto no es como antes que pasaba antes en el INSEE ah bueno vamos a hacer un curso estudiemos nos graduamos toma tu diploma y a ver donde consigues trabajo a ver donde te van a explotar ahora no es la construcción de un nuevo modelo socioeconómico el socialismo del siglo 21 que tiene mucho de bolivariano tiene mucho de indoamericano tiene mucho de lo que nosotros hemos sido es un socialismo criollo robinsoniano Simón Rodríguez pues vamos a inventar nuestros propios modelos no se trata de copiar ninguno de ninguna parte de ninguna época por eso les digo y les insisto trabajando y avanzando en todo el frente en todo el frente en lo social en lo político en lo económico ahora en lo científico y tecnológico la misión ciencia es una misión maravillosa la misión ciencia yo lo felicito a la ministra y a todos de la misión ciencia y los invito a que profundicemos la misión ciencia dígame dígame la exposición que vimos allá en unas sabanas en Monaga de aquí fueron de Mérida las redes de innovación productiva ¿cuántas redes tenemos ya Yadira? 400 ya llegamos a 500 redes si ustedes vieran por ejemplo seguramente algunos lo vieron los melones que están produciendo en Paraguaná siempre han producido melones esos compañeros pero ahora con el apoyo científico técnico esos melones no provocan pero ni picarlos ni nada son perfectos yo digo ¿cómo lograron esto tan perfecto? o los productores de café de cacao del queso telita de la leche porque entonces ya es el trabajo científico tecnológico bueno ¿de qué? mejorar la producción la calidad de la producción los artesanos de Mérida de Mocuchí fueron allá y cómo mejoran su productividad su eficiencia bueno esa es una misión maravillosa la misión ciencia y esta creación de un sistema nacional científico tecnológico estamos creando un sistema con todo este conjunto de componentes de centros de investigación de laboratorios dentro del cual se inscribe nuestro novísimo centro nacional de desarrollo e investigación de tecnologías libres y es importante que expliquemos al país no hoy nada más sino todos los días ¿qué es esto? porque mucha gente oye tecnologías libres unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras no con Florencio para ellos pasan un rato ahí jugando ¿cómo se llama? los juegos esos chateando no, no, no es la independencia lo que estamos buscando estamos construyendo ese es un cañón así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica que es uno uno de los uno de los instrumentos o sea la dependencia anoche yo hablaba recordando a un paisano barinés también gran revolucionario de la montaña porque él nació fue en la montaña entre Barinas y Mérida Orlando Araujo Orlando Araujo Orlando Araujo también dejó un pensamiento escrito hay que rescatarlo él hablaba por allá por 1969 de los mecanismos o los vacíos los vacíos de estrangulamiento que impedían el desarrollo industrial de Venezuela vacíos de estrangulamiento yo además de vacío imaginándome el vacío digo bueno en el vacío además de los vacíos los mecanismos de estrangulamiento mecanismos concretos de estrangulamiento la dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido por todo este tiempo el más mínimo desarrollo científico tecnológico industrial en Venezuela entonces hay que romper ese mecanismo este centro es un cañón para romper para pulverizar la dependencia progresivamente con el trabajo de todos nosotros ya el centro tiene para comenzar 15 investigadores están algunos de ellos aquí los investigadores vamos a ver dónde están por ahí ahí están los investigadores bueno quiero darle la palabra brevemente al presidente a José Aguilar cómo están ustedes José sí aquí está por aquí José un micrófono ahí está el micrófono el presidente cómo no va a hablar el presidente del centro adelante mientras me dan un cafecito a mí bueno gracias señor presidente por el honor que ha tenido en venir a nuestras instalaciones y sobre todo por apoyar esta actividad que se está iniciando hoy entendiendo que el conocimiento es un bien público y por consiguiente es la vía para emprender el proceso de desarrollo indógeno en este caso a nivel de la ciencia y la tecnología hoy estamos abriendo las puertas para el acceso al conocimiento que nos permiten ir construyendo el socialismo del siglo XXI a partir de nuestras realidades a partir de nuestras necesidades gracias por dar todo el apoyo para que hoy se esté creando Senditel que va a sembrar las bases para desde las tecnologías libres hacer que nuestros pueblos puedan ir construyendo sus verdades y sus realidades usando las tecnologías como una herramienta para ese proceso hoy entendiendo como bien público las tecnologías estamos emprendiendo este reto un hito a nivel mundial que estamos hoy iniciando aquí en Venezuela bueno José muchas gracias tú eres merideño soy valerano pero he vivido mucho tiempo aquí en Mérida ya eres merideño nacionalizado y tú estás presidiendo Fundacite Mérida donde están donde están los compañeros y compañeras de Fundacite allá están y los investigadores los investigadores yo quisiera que alguno tomara la palabra por ejemplo fíjense ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre software libre y además orientado hacia áreas específicas tenemos que romper la dependencia y yo quiero insistir señor vicepresidente Rangel que tal como está José Vicente que estabas un poco engripado ayer y una fiebrecita sería el diablo que te mandó algo por ahí ten cuidado entonces y los ministros los ministros las ministras gobernadores alcaldes todos tenemos que hacer el esfuerzo supremo bueno para ir desplazando las tecnologías del software importada ¿no? de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre ese es un asunto de de vital importancia ¿por qué digo esto? porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia hay resistencia no que eso no sirve bueno yo voy a estar pendiente yo mandé a pedir un informe donde haya más resistencia entonces yo apunto mi cañón el mío yo apunto que rompe resistencia también yo pido colaboración a todos todas las empresas del Estado empresas del Estado es muy importante esto la creación del software nuestro software software libre bueno ¿cuánto nosotros gastamos bueno en la compra y además amarrado todo ¿no? amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera hay que comprar el último grito de la moda que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más no se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta etcétera sí buenas tardes mi nombre es Alejandro Ochoa del Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa de la Universidad de los Andes él es Ochoa sí yo soy Ochoa sí bien el Ochoa Aria ¿no? que estaba viendo aquí el Alejandro Ochoa Ochoa Aria sobrino del padre número 0 le identifica 8 millones no sé cuánto 1463 ajá correcto señor presidente estimada concurrencia que está acá en Mérida y los que tienen la oportunidad de vernos la oportunidad que se plantea hoy con la inauguración del Centro de Investigaciones en Tecnologías Libres quizás habría que remontarse a la historia y particularmente al paro petrolero momento en el cual la sociedad venezolana supo experimentar allí de manera cruda y evidente el tremendo peso que había de la dependencia tecnológica y la industria fundamental de la nación venezolana yo siempre digo que allí desde ese momento se hizo evidente una deuda enorme por parte de todo el sector científico tecnológico porque no es posible que un país con una industria nacionalizada como el petróleo no pudiera tener el control de la inteligencia del cerebro que fundamentalmente tenía que ver con esa actividad de allí que Sendytel constituye en buena medida una acción proactiva para la construcción ya no solamente y la difusión de software libre con todo lo importante que eso es sino además con una dimensión un poco más incisiva más agresiva en el sentido de entender que tecnología libre no es solamente software libre tecnología libre significa alejandro ochoa alejandro ochoa y tú estás laborando aquí en el centro en Sendytel yo soy profesor de la universidad de los andes y he sido designado como representante por el ministerio de ciencia y tecnología en la junta directiva de Sendytel en la junta directiva correcto muchas gracias alejandro y a todos los investigadores los científicos bueno y este centro como tú lo has dicho debe y estoy seguro que ustedes lo van lo vamos lo vamos a lograr yo apoyaré en todo lo necesario y lo posible debe bueno expanderse ¿no? a las universidades a centros de estudio y distintos ámbitos tú hablabas y yo recordaba que veníamos revisando el tema del centro y es importante precisar esto cuatro procesos se realizan en Sendytel primero la reflexión y la fundamentación para responder como dice este papel de trabajo a lo siguiente esto es muy importante porque no se trata de estar copiando modelos cuando uno oye eso de cerrar la brecha ¿cuál brecha? cerrar la brecha significa bueno hay una brecha de aquí hasta allá bueno pero ¿cuál es ese allá? ¿hacia dónde vamos? se trata de copiar el modelo del desarrollismo o el desarrollo ilimitado del capitalismo salvaje por ejemplo lo que destroza las sociedades y destroza el ambiente ¿cuál es el modelo que nosotros debemos construir? ese es un proceso muy importante reflexión yo estaba recordando a Oscar Barzavski que abundó mucho sobre esto hay uno de sus libros que yo lo tengo por ahí estilos tecnológicos estilos propios y él alerta sobre eso de cerrar la brecha cerrar la brecha cuidado vamos nosotros acaso a ponernos en el camino de los Estados Unidos por ejemplo para cerrar la brecha en relación con los Estados Unidos en primer lugar que es imposible y en segundo lugar ese no es nuestro camino no es nuestro camino el modelo científico tecnológico desarrollista consumista que amenaza la faz de la tierra por cierto que anoche a mi me gusta leer todos esos temas de astronomía y anoche me llego a una revista por primera vez yo leo esto yo nunca yo que leo tanto nunca había leído una serie de opiniones y hasta unos libros que han salido diciendo que desde hace varios años que la llegada a la luna no fue sino una gran farsa un gran fraude y cada día salen más sospechas imposibles evidencias yo vi hasta una foto y dije oye y entonces recordé a mi abuela Rosa Inés ella con su sabiduría quizás su intuición cuando yo llegué ese día estábamos viendo un televisorcito blanco y negro mira abuela llegaron a la luna ella se paró y me dijo no creo que están en la luna yo creo que esa es una película fíjate y ahora 30 años después casi yo anoche la estaba recordando porque al único que yo en verdad yo confieso que jamás había leído esa información así tan detallada por ejemplo hay una foto una foto de la ¿cómo se llama? las patas pues de la nave la base las bases sobre las que se asienta la nave de de alunizaje el módulo y en verdad la foto está como si hubiera colocado este resaltador sobre la mesa no levantó tierra ni polvo ni nada colocado e intacta la superficie ¿no? es extraño al menos pudiera haber una explicación científica o una foto que tomó alguien o que bueno tomó alguien no porque esa foto la tomaron ellos mismos pero se deslizó un ángulo y se puede observar debajo del módulo una huella una pisada se metió alguien debajo del módulo cabía alguien para caminar bajo el módulo o la bandera de los Estados Unidos ondeando hay viento en la luna para que la bandera se mueva cosas que llaman a pensar ahora como el imperio ese capaz de cualquier cosa ahora yo digo mi abuelita como que tenía razón que eso fue una película no sé eso es una especulación pero lo cierto es que eso hay que encuadrarlo en un marco geopolítico y geohistórico o histórico más bien porque la Unión Soviética había dejado bien atrás a los Estados Unidos en la conquista del espacio así llamada la primera nave que llevó un ser vivo fue soviética aquella perrita laica y los gringos estaban desmoralizados porque ellos no habían podido hacerlo y de repente dan un salto y aparecen en la luna cosas no para para reflexionar pero yo comenzaba de esto porque otra de las especulaciones que hay es que si llegaron a la luna esta es menos científica o menos sustentada por lo que he leído pero que consiguieron restos de una civilización que había allí entonces no quisieron mostrarla eso es ya el nivel de lo increíble pero eso lo sustentan sobre todo quienes afirman categóricamente que han visto naves aterrizando en Mérida o seres humanos que se bajan de unas naves yo siempre he respetado eso pero hasta que no lo vea por supuesto no lo puedo creer hay gente que yo tengo una amiga que dice que ella vio una persona con un brazo muy largo que le habló yo respeto eso no puedo decir que es mentira pero hasta que no lo vea no lo creo por supuesto ahora yo decía todo esto porque también he dicho especulando que a lo mejor en otros planetas pudo haber habido vida o puede haber vida porque no planeta Marte por ejemplo planeta Marte muy parecido a la tierra más pequeño pero parece que no hay vida en Marte sin embargo según nos informan no según nos informan de los carritos esos que están allá dando vueltas y rodando pareciera si es que uno va a creer todo lo que dicen no porque hay razones para desconfiar de lo que dicen el imperio y sus muchos científicos que se prestan a las mentiras pero por ahí llegó el informe yo lo leí de que consiguieron un posible rastro de vapor de agua pudo haber habido agua hay unas fotos que bueno hacen pensar en un acantilado donde las rocas fueron golpeadas por olas durante mucho tiempo o un posible mar fondo de mar seco en fin pero ese modelo lo cierto es que aquí en la tierra donde si tenemos esas flores esas plantas esas montañas tan bellas y nosotros los seres humanos y esos ríos aquí está en peligro la sobrevivencia de la especie humana está en peligro nuestra sobrevivencia por el modelo capitalista desarrollista sin límite que ha contaminado medio mundo y ha quebrado la capa de ozono y está recalentando de manera muy preocupante los océanos y los mares se están deshelando los polos el océano ártico hay pruebas eso no son cosas de pisadas en la luna aquí en la tierra entonces ese no es nuestra por eso es tan importante no es nuestro rumbo no puede ser ni el rumbo del mundo esa reflexión es fundamental como tú lo decías Alejandro y todos debemos reflexionar y los que tenemos que tomar decisiones con más razón por eso yo les ruego a ustedes José los investigadores a través del gobernador que debe tener también la gobernación tiene también aquí representación y trabajar activamente aquí la universidad y la ministra pues que es mi más cercana colaboradora en esta materia que me hagan llegar reflexiones Alejandro esas reflexiones de ustedes que no se queden engavetadas no necesitamos conocerla conocerla todos los que tenemos poder de decisión para enrumbar la nave no para ponerle rumbo a la brújula porque pudiéramos incluso requerir correctivos de las cosas que estamos haciendo de repente correctivos yo por ejemplo dentro de poco voy a inaugurar una fábrica de vehículos pero yo aquí yo le doy mucha importancia a eso pero yo digo hay más vehículos es importante ajá un grupo de libros tienen ustedes bueno los tienen a la mano yo me los llevo me los voy a llevar para empezar a leerlos y a reflexionar sobre esto lo de los vehículos es por la contaminación pero bueno estamos en una sociedad que consume y este año hemos batido récord en consumo de vehículos pero es que aquí cada quien quiere tener un vehículo eso es malo eso no es bueno compadre mire va a llegar el día en que ustedes quizá nosotros no lo veamos seguramente nosotros no lo vamos a ver pero nuestros nietos o bisnietos pudieran verlo cementerios de vehículos no va a haber con qué mover los vehículos chatarra el petróleo se agota claro están inventando que si con energía solar energía eólica bueno pero se trata de millones de vehículos esas son reflexiones que hay que hacer en este centro y todos nosotros debemos hacerlas las tecnologías para nuestros productos alimentarios ¿eh? cuáles son las tecnologías que requerimos por ejemplo vamos a nosotros a crear aquí tecnología para el procesamiento del trigo aquí no producimos trigo un ejemplo muy sencillito ¿no? o más bien para el procesamiento de la yuca ¿eh? del maíz tecnologías además para el uso popular para romper los monopolios el arroz la caraota el cacao cacao las tecnologías para bueno todo lo que lo que son los medicamentos en función de nuestra ubicación geográfica nuestra las características epidemiológicas de Venezuela y de los países de nuestro entorno el tipo de ropa incluso el tipo de vivienda tecnología para las viviendas mire hace poco el pueblo es sabio aquí deben venir los campesinos a discutir con ustedes no creamos que los investigadores somos una élite los pensadores no, no la sabiduría del pueblo es fundamental para alimentar estos procesos si es que queremos hacer una revolución de verdad la sabiduría popular no tiene límite hace poco llegó un señor allá que además es profesional por supuesto el campesino y productor de café de por ahí de Chabasquén antenoche en el palacio y entonces llevaron sus modelos viviendas para los productores de café una vivienda tal y en la parte de arriba tiene yo le pregunté y esto que es un segundo piso no, eso es para el patio del café dentro de la casa y cuántos sacos de café bueno, a lo mejor 20 sacos puedo meter yo ahí que es lo que yo produzco y lo que producimos los pequeños cafetaleros productores de café tecnología para las viviendas en las montañas en los llanos de Apure con esos calores viviendas en zonas en zonas que son nosotros estamos en zonas sísmicas hay que estudiar eso como mire para mí y yo les pido que sumemos las reflexiones en esa dirección de la vivienda y sobre todo en las grandes ciudades ya para mí yo lo confieso para mí se convirtió en obsesión los cerros de Caracas ya son una obsesión yo sueño con ello tengo pesadillas y cada vez que levanto en helicóptero no puedo a veces me duele como dicen allá en el llano el pescuezo porque voy es doblado mirando y le digo al piloto da unas vueltas por aquí métete por allá Dios mío cómo hacemos para arreglar esto o cuando uno se mete por las calles allá hay un gran un gran conocimiento acumulado pero hay una un gran riesgo allí esa acumulación excesiva de viviendas de ranchos de ranchitos de cuartos uno encima del otro miren Petare hace poco fuimos a una caravana y yo le decía Dios dado al gobernador mira fíjate casi en si en 90 grados es una es una acumulación de de habitaciones porque no son ni viviendas sino es como es como un como un super bloque de de una habitación arriba ya no sé cuántos metros y niños por todo eso y unas escaleritas y se asoman Dios mío la tecnología de la vivienda para transformar esos barrios ya estamos trabajando en eso pero hay que pensar hay que reflexionar pues y fundamentar cuáles tecnologías necesitamos cómo debemos adaptarla a nuestras sociedades el tema de los vehículos por ejemplo abundando más en ese tema y yo reflexionando por allá en Bielorrusia me dijo Lukashenko el presidente yo preguntando y aprendiendo en esos mundos que uno desconocía casi totalmente Bielorrusia si yo le pregunto a usted dónde queda Bielorrusia en el mapa quizá en más del 90% sale raspado una de las antiguas repúblicas soviéticas lo sabemos pero que quedó ahora una república pero con un gran desarrollo científico tecnológico y ellos fabrican allá todo lo que es el sistema para el consumo de gas en los vehículos yo creo que esa es una de las soluciones para nosotros parte de la solución ir sustituyendo en el futuro el consumo de petróleo gasolina por gas vehicular y sobre todo nosotros que cada día que perforamos en la plataforma del TANA o allá en el norte al norte de Margarita o allá en Paraguaná cada vez que perforamos sale más gas podemos colocarnos en uno de los primeros lugares del mundo en reservas de gas hasta ahora hemos sido el octavo y aquí el gas se sigue quemando porque nunca se nunca hubo un proyecto de gas mañana vamos a inaugurar por cierto allá en la costa oriental el campo industrial Ana María Campos campo industrial donde antes de ser un peladero allá en el tablazo ahí vamos a inaugurar ustedes lo verán estén pendientes seguramente el canal 8 transmitirá está transmitiendo el canal 8 ahí están los muchachos del mejor canal de televisión del mundo digo yo no menos del de Mérida porque aquí lo de Mérida es lo mejor del mundo el de Mérida bueno bueno el canal 8 también es de Mérida ¿cómo van las emisoras comunitarias aquí Florencio? las televisoras comunitarias las radios comunitarias ahí también hay que avanzar mucho y ahí también hay que desarrollar tecnologías de las telecomunicaciones también tenemos un centro de investigación y desarrollo en telecomunicaciones ese otro Sendit bueno el primer proceso reflexión y fundamentación el segundo proceso que se cumple aquí en Senditeli y se va a cumplir gestión de conocimiento y apropiación apropiación de conocimiento importante y adaptación por supuesto apropiarnos para adaptar esto de la propiedad intelectual no es sino una trampa de los países de los países que bueno se desarrollaron ahora esto es mío es la expresión del egoísmo capitalista el conocimiento no puede ser privatizado el conocimiento es universal como la luz del sol nadie puede decir esta luz del sol es mía yo la guardo aquí o como el viento o como el agua de los ríos entonces hay que desarrollar eso de la apropiación y la adaptación como la realizamos como la entregamos como hacemos como garantizamos el acceso al conocimiento la tercera el tercer proceso la investigación y el cuarto el desarrollo tecnología pertinente para entregarla a los entes productivos por ejemplo esto de las tecnologías libres ya lo decía también Alejandro es mucho más allá va mucho más allá del software libre no mire actualmente las líneas que hemos definido para arrancar con las líneas de tecnologías libres en nuestro centro para el primer año de trabajo van en la siguiente dirección software libre para la gestión pública para ir sustituyendo todos esos sistemas importados y que además vulneran la soberanía como ya lo decías tú PDVSA el cerebro estaba en manos de la CIA nada más ni nada menos que de la CIA yo recuerdo por ejemplo que aquel diciembre terrible del 2002 yo ordené le dije a Lee Rodríguez bueno a Lee como era era comienzo de diciembre cuando comenzó el sabotaje y él pararon los barcos y pararon las refinerías y todo aquello le dije a Lee a esa gente que está haciendo esto y que está abandonando el trabajo no hay que pagarle sus aguinaldos ni nada bloqueen eso y hay que pagarle a los que se queden bueno ocurrió al revés porque ellos tenían el control se llevaron el software y tenían tenían puestos de comando alternos en apartamentos en quinta en la embajada de los Estados Unidos entonces ellos se llevaron el dinero sueldo aguinaldo bueno hasta se repartieron parte de la como se llama las utilidades en cambio los trabajadores que se quedaron ahí no había como pagarle en algunos casos yo recuerdo a un militar un compañero de la Fuerza Armada que me llamó y me dijo presidente esta gente ya no aguanta más no aguanta más yo no encuentro ya que decirle para que no se vayan están sosteniendo era por allá por los llenaderos de Guatire en Barlovento del cual depende Caracas había un chorrito de gasolina lo que llegaba pero eso nos permitía bueno como el que está respirando por un tubito mantenerse con vida entonces y gas y gas entonces me llama este muchacho de los centauros por cierto ajá no y después otro de los centauros los centauros camejos entonces me dice me dice mire mi comandante yo no encuentro que hacer ya y bueno y sabe lo que me dijo el muchacho me dijo estos hombres están aquí bueno llevando gandolas buscando aquello buscando y no les han pagado pero esa no les paga y yo he llamado he ido yo mismo allá y no hay dinero no quieren pagarle lo están saboteando sabe lo que hizo ese muchacho esos muchachos fueron al ICFA a pedir un crédito y le pagaron en sobrecito en muchas otras partes hicimos lo mismo por allá está Socorro Hernández ha llegado Socorro Hernández vamos a recibirla la gerente de la automatización informática de PDVSA yo la recuerdo en esos días al frente esta insigne compatriota al frente yo recuerdo una madrugada de esa que yo llamaba cada 10 minutos allá mire por qué no han salido los barcos porque cómo es que se llama la certificación los barcos que venían a llevarse el petróleo no podían entrar al puerto por distintas razones los amenazaban por teléfono por radio que había una bomba en el barco que iban a volar el barco amenazaban a los capitanes los armadores internacionales incluso se pusieron de acuerdo y entonces la producción paralizada porque los depósitos estaban llenos no salían barcos y nosotros batallando pero por todos lados y una de las cosas que no salían las llamadas certificaciones para que el barco cargara eso salía todo informatizado al final creo que se hizo a mano todo eso y yo llamando y presionando a Socorro y a otro compañero que estaba ahí mira que saquen esto que saquen lo otro y entonces uno de ellos me dice aquel muchacho alto no recuerdo como se llama que estaba ahí con ustedes ¿cómo es que se llama ese muchacho? Alfredo Alfredo me dijo ay presidente aguántese un segundo aguántese un segundo mire usted sabe con mucha humildad me lo dijo con mucho respeto pero me lo dijo en un momento importante y bien dicho además yo tenía que enterarme de eso porque uno dando órdenes y allá y allá entonces me dice mire presidente usted sabe cuántas personas trabajaban aquí en este piso donde estamos nosotros no, no dime doscientas y tantas ajá y qué pasó y sabe cuántos estamos aquí seis personas manejando tratando de manejar aquello una tarea verdaderamente ciclópea de cuando en cuando nos saboteaban por satélite por satélite saboteaban las refinerías sabotearon los sistemas por ejemplo una refinería les cambiaron las variables de control para para producir accidentes que hubieran sido monstruosos que hubieran sido monstruosos y ellos los anunciaban además porque ellos decían no cuando el gobierno meta gente en la refinería ustedes van a ver que eso va a explotar porque no saben nosotros somos los únicos es que ellos habían dejado las refinerías muchas de ellas con trampas en los sistemas por ejemplo una refinería o un sitio unas calderas que se yo y todo aquello bueno sistematizado con un regulador informatizado a 600 grados y ellos cambiaron cambiaron la variable y la pusieron a lo mejor a 800 en el sistema de forma tal que no hubiese habido regulador y hubiese explotado a lo mejor una refinería o un sector de una refinería de todo eso hicieron quienes a decir verdad en vez de seguir hablando pistolada por allí muchos de ellos deberían estar en prisión pagando lo que hicieron deberían estar en prisión bueno otra de las líneas de trabajo de nuestro centro Senditel precisamente para PDVSA y para las empresas del Estado software libre para los núcleos de desarrollo endógeno es muy importante crear esto hay que crearlo porque nosotros la gestión revolucionaria está fundamentada en programas que son sistemas pues y deben ser sistemas los núcleos endógenos yo soy uno de los que insiste siempre cada núcleo endógeno que nace debe estar relacionado con una red de núcleos endógenos y debe dar nacimiento a una red de desarrollo endógeno local o barrio adentro eso es un sistema barrio adentro uno barrio adentro dos barrio adentro tres barrio adentro cuatro todo eso es un sistema y cada día debe serlo con mayor nivel sistémico pues de rendimiento o la el sistema de defensa nacional un sistema que ahora incluye no sólo la fuerza armada regular de línea sino la reserva militar y la guardia territorial eso tenemos que sistematizarlo fíjense cuántas cosas hay que crear alejandro y todos ustedes y jose cuando ustedes tienen bastante trabajo tenemos bastante trabajo para sistematizar todo eso y muchas otras cosas más el desarrollo productivo las telecomunicaciones etcétera líneas de trabajo pero además del software libre está el hardware también aquí hay que trabajar el hardware y sobre todo en coordinación con el cenit si para el segundo año me informó la ministra que está previsto comenzar a trabajar con el hardware tecnología de medicamentos y la bioinformática para el segundo y tercer año cuatro cuatro líneas centrales software libre hardware tecnología de medicamentos y la bioinformática vean ustedes la gran importancia que tiene nuestro centro este centro que hoy hemos inaugurado y que queda abierto y parte como un instrumento como un instrumento de esta visión de nuestra sociedad socialista una sociedad de conocimiento más que de conocimiento más allá una sociedad con conocimiento con sabiduría la sociedad del talento la sociedad creadora creativa ese es el rumbo que nosotros le hemos le hemos le hemos dado a nuestro proyecto al proyecto nacional Simón Bolívar pasar por la sociedad de la información la sociedad del conocimiento rumbo a la sociedad del talento moral y luces los polos de una república Bolívar dijo en angostura volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá con admiración y pasmo ya me imagino a esta inmensa región coronada por la gloria coronada por la gloria con el cetro de la justicia mostrar al mundo antiguo el brillo y la majestad del mundo moderno la sociedad del talento la sociedad creativa la sociedad creadora socorro brevemente por favor socorro hernández ella nos va a decir lo que PDVSA está activando hoy en Mérida y que por falta de tiempo no vamos a ir hasta allá tenemos una actividad de calle ahora y luego yo tengo que seguir hasta el Zulia a graduar esta noche una promoción no me quedo aquí como quisiera quedarme aquí como quisiera quedarme aquí y era jugar una partida bola criolla en un sitio allá donde Adán me llevaba y a visitar unas muchachas por allá amigas de hace años ya serán abuelas algunas ya serán abuelas yo ya soy abuelo pero bueno que se va a hacer abuelo y abuela nos entendemos verdad tú no eres abuela todavía eres muy muchacha fíjate una cosa para fundacomún tampoco tengo tiempo de ir muchacha pero les mando un abrazo y un beso tengo que graduar hoy vamos a graduar una promoción de TSU de la Universidad Bolivariana en Maracaibo en el Zulia seguimos es la educación superior pero socorro mira PDVSA hoy va a activar aquí dos instrumentos para el desarrollo de Mérida para contribuir con el desarrollo del pueblo de la sociedad merideña socorro por favor explícanos buenas tardes presidente buenas tardes todos si estamos activando en el día de hoy formalmente lo que llamamos nuestro distrito tecnológico social de Mérida es una iniciativa que tenemos que tiene específicamente que ver con el planteamiento que usted hacía previamente para que no dependamos de ninguna de esas transnacionales que nos ahorcaron en un momento dado o que pretendieron ahorcarnos porque finalmente pudimos recuperarnos pero la idea con este distrito tecnológico social es generar tecnología para la industria energética nacional allí acabamos nosotros de darle inicio de aquí para todo el país para todo el país de aquí para todo el país la idea de hacerlo aquí en Mérida justamente presidente es porque dentro de lo que es el crecimiento armónico del país queríamos dar ese aporte a lo que es la sociedad merideña y dentro del sector de los Andes hay fortaleza desde el punto de vista tecnológico esta iniciativa la venimos coordinando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos excelentes relaciones con el Fundacite y con toda la institucionalidad del Estado Mérida y adicionalmente tanto en el Estado Táchira hay competencias también en la universidad como la Universidad del Táchira hay conocimiento y tenemos por otro lado ventajas impositivas que permitan al empresariado que pudiera tener algún interés en venir a acompañarnos en este esfuerzo que lo haga la idea es fortalecer un ecosistema tecnológico donde participen tanto las universidades como universidades nacionales internacionales también que son digamos aliadas a nuestro proceso que pueden ayudarnos en este distrito tenemos en este momento personal personal de Irán de Cuba de Rusia están por llegar en el mes de enero y tenemos también personal de la India que está ayudándonos porque tienen experiencia tienen muchísimo conocimiento en las áreas de desarrollo de software y de hardware y tenemos proyectos concretos que tienen que ver con la automatización de la industria petrolera que tienen que ver también con lo que es el software especializado que es muchísimo dinero el que nosotros estamos dejando en manos de las transnacionales y es un proceso en el cual básicamente lo que queremos es apuntar a nuestra soberanía y a nuestra independencia la idea de este distrito que están haciendo a partir del día de hoy es apuntar a apoyar la soberanía tecnológica lograr la soberanía tecnológica y desde ya no para futuro desde ahorita estamos en ese esfuerzo presidente bueno gracias socorro PDV San Mérida pues PDV San Mérida y ese fíjense esa es una de las reflexiones que nos hemos venido haciendo hace varios años y recientemente cuando vino Amadine Yad entramos en la discusión allá en la reunión no sé si tú estabas Yadira en el palacio con el equipo de Irán y el nuestro los ministros ¿qué ocurre? fíjense PDV San y todo su potencial hasta ahora se ha venido se quedó como un enclave solo en las zonas petroleras porque en Mérida no puede haber como ahora a partir de hoy va a existir un centro de investigaciones para la industria petrolera hasta ahora todo se quedó en el Zulia en una parte pequeña en Barinas y Apure y sobre todo en Oriente y Occidente Monagas Anzuategui y Zulia todo concentrado ahí eso no es justo eso es falta fue por falta de una visión estratégica esa empresa tiene que impactar y ayudar al desarrollo de las demás regiones donde no hay petróleo pero bueno es una visión nacional yo recuerdo al general Pérez Jiménez ahora que él lo comentaba cuando lo conocí una vez hablamos de algunas de sus ideas y me dijo mire en la zona del hierro allá Matanza porque ese proyecto fue comenzado cuando Pérez Jiménez y estaba previsto una línea férrea que cruzara el país desde allá desde la zona del hierro así llamada diagonal es decir desde el sureste hacia el noroeste cruzara por los llanos del Guarico se detuviera ahí donde él comenzó en su gobierno a hacer esa gran obra que es el gran embalse del Guarico que ahora lo hemos reactivado hace poco hemos abierto las compuertas porque eso estaba en el suelo sin mantenimiento ahora estamos haciendo dos cosechas de arroz porque tenemos agua en el verano y hemos duplicado la producción y ese ferrocarril cruzando hacia el norte hasta el Guasare allá en el Zulia la frontera para utilizar el carbón hacer allá una siderúrgica y llevar la materia prima desde Guayana hasta el Guasare buscando el equilibrio del desarrollo por eso el chino el nuevo ministro de industrias básicas y minería anoche me dio un primer informe de su gestión yo le dije que me revisara todo lo que ahí se había venido haciendo ¿por qué? porque la tendencia de las nuevas empresas básicas era a quedarse en Guayana todas no, eso no es justo ¿por qué aquí en Mérida la CBG que he dado esas instrucciones a la CBG ¿por qué aquí en Mérida por ejemplo no se puede instalar un taller o un parque tecnológico industrial para desarrollar el aluminio? y se trae de allá el aluminio pues no que es más barato procesarlo allá en Guayana no, no es más barato es mentira esa es la visión limitada y reduccionista del capitalismo no es así como se bajan costos y menos en un país como el país la Venezuela nueva que va a estar cruzada en los próximos años por líneas férreas ferrocarriles yo le pregunto ahorita al gobernador de una vieja idea una vieja idea que pido ayuda para buscar viejos proyectos y si no habrá que hacerlo pero siempre hemos pensado en la factibilidad de una autopista Barinas Mérida por ejemplo una autopista moderna nueva para unir a Mérida acercar a Mérida bueno al centro del país vean uno viene a Mérida y tiene que aterrizar en el vigía ese es otro problema que tiene Mérida pero hay que buscar la manera el modo la técnica la tecnología la ciencia para solucionar esos problemas ya Bolívar hablaba mira de la le daré un premio pues como Bolívar dijo al que desarrolle el proyecto de la autopista hacia Mérida una nueva autopista ¿ah? ¿qué dices tú? ah me decía el gobernador el segundo puente sobre el Chama es una necesidad ministro de infraestructura José David Cabello vamos a trabajar ese proyecto que es más urgente que la autopista pero yo quiero trabajar quiero buscarle factibilidad a una autopista que es una Mérida con Barinas ¿eh? y entonces de aquí a Barinas a lo mejor no son cuatro cinco horas y en mi invierno imagínense bastante maneje yo en un volvajito por cierto que me han regalado un volvaje en rojo rojito ¿no? gracias a mis amigos de la fuerza armada como yo tuve un volvaje en rojo rojito aquí viene bastante en Mérida en ese volvaje en rojo rojito entonces de aquí a Barinas a lo mejor en vez de cuatro cinco horas a veces más depende de la época y los derrumbes ¿no? y la neblina y la hora de aquí a Barinas una buena autopista que creo que es factible en una época se trabajó ese proyecto claro que sería costosa pero más costoso es tener a Mérida como la tenemos con más costoso mucho más costoso ¿ah? más costoso no hacerla exactamente eso es lo que yo quise decir que tú lo completaste con precisión y sabiduría más costoso es no hacerla ¿eh? entonces trabajemos esos temas pero para ir terminando porque nos vamos a la actividad y luego seguimos al Zulia bueno hemos venido inauguramos el Centel el Senditel hemos hecho un balance hemos anunciado la decisión de que la zona libre pasa ahora al Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la Gobernación vamos a hacer un proyecto un nuevo proyecto de la zona libre cultural científica y tecnológica y además hemos activado desde aquí 112 nuevos infocentros hoy en todo el país con esto llegamos a 552 infocentros estrategia para la democracia científica la ciencia a la calle la ciencia al barrio la ciencia al pueblo hemos roto hemos roto aquel mecanismo que elitizó la ciencia y la tecnología era cosa no de los sabios de Ciro Peraloca y aquella gente cuatro mega infocentros estamos inaugurando hoy en todo el país para llegar a seis y seis infomóviles con los cuales llegamos a ocho en total hemos llegado a 566 una verdadera red que no tiene precedentes en este continente ahora en las manos del pueblo esto es atención servicios gratuitos totalmente gratuitos la incapacitación cursos talleres el acceso a internet para medirlo solo por allí se ha incrementado en qué porcentaje me decías tú ahora 800% se ha incrementado en estos últimos años el acceso a internet en Venezuela eso es democracia eso es un pueblo capacitándose para cumplir la tarea histórica a Venezuela la vamos a convertir en una potencia en esta parte del mundo con el favor de Dios y el trabajo de todos nosotros que viva Mérida y un beso a Mérida y un abrazo para todos y para todas muchísimas gracias así concluye entonces amigos de Venezolana de Televisión la inauguración de este primer Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres rumbo a la soberanía tecnológica de nuestro país